Oh, yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y un día con mi Cristo gozaré la eternidad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad, Cristo es santo en todo el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, en el camino de la luz, dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna ención. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel.